Tuvimos una idea brillante, una idea brillante, una idea brillante de día, tuvimos una mesa que se llamaba Hablando de las novedades de Joel Crombie para el 2020, primera parte, eso fue en 2019, joder, como la cagamos. Lo de hablar de las novedades de 2020 ahora igual como que no tiene mucho sentido, así que lo que vamos a hacer es un repaso no solo por la trilogía de la era de la locura, sino también por el resto de su obra, ir hablando de lo que hace que yo sea un escritor tan especial y al que le tenemos tantísimo cariño. Bueno, y me gustaría empezar hablando por algo de lo que hablamos con frecuencia en estas charlas, pero que me parece que son las marcas de la casa de Joel, crea personajes icónicos, no solo durante la primera trilogía, sino también en Tierras Rojas, en La Mejor Venganza, en Héroes, y son personajes recurrentes. Y ahora, en esta trilogía, por primera vez, hay una transición real. En Tierra Rojas hay cierta transición, pero por primera vez hay una transición real, y vemos como personajes icónicos que todo el mundo recuerda, pues empiezan a desaparecer. Así que me gustaría preguntarle, la primera, cómo se planteó la creación de los nuevos personajes, cómo fue el despedirse de los antiguos, y si tenía miedo de esta altura. Bueno, generalmente me parece que lo siento que lo siento, pero lo intento. La verdad, ya sé que lo sé, ESPENTA la parte de mi libro, lo que... ... y al final, por lo menos, me siento, que lo siento que lo siento. Yo creo que, generalmente, lo approche es siempre que supone que le historie, de los nuevos personajes. Sabes, no, no les malvamos a batallar, por los otros, porque pensamos que lo indica, lo hablando de ellos, ... y luego luego, se empiezan los nuevos personajes a los nuevos personajes, por lo que se desarrollen. Mientras estoy escribiendo las novelas, siempre tengo miedo de no estar a la altura. Siempre creo que no voy a ser capaz de estar a la altura de lo que había hecho en el pasado. Pero por lo general, intento que el enfoque sea centrarme en los nuevos personajes, centrarme en sus historias y en lo que van a irles sucediendo y lo que les va a ir contando. Espero que los personajes sean los que lleven la historia, los nuevos, y los que estaban en el pasado, pues que vayan apareciendo de vez en cuando. Sean como una especie de aderezo y que sean ellos los que vayan llevando el motor. Lo voy a decirte para hacer que las cosas más difícil para ti. Más de las asesinas You, ya estás. ¿Cómo más difícil? Llegaron en la serie de los personajes son hijos y protegees de personajes familiar. Hay padres que se conocen bastante a día. Y además, buena parte de los personajes nuevos son descendientes de una manera u otra de algunos de los antiguos. Así que hay una cierta continuidad en la línea. Hay defectos de familia que se transmiten en distintas generaciones. Así que, en cierto sentido, hay una continuidad de algunos de los rasgos de los personajes de las primeras novelas. Hablando de los personajes, sigue usando el físico y los defectos para definir a los personajes. Glocka es un ejemplo clarísimo, pero incluso nueve dedos, ya el propio Mote lo indica. Bremer con la voz. Y hay ahora personajes que empiezan a definir de una manera físicamente, pero que a diferencia de los otros que han sido así durante todo el tiempo, ahora cambian. Hace largo el personaje teniendo en cuenta la apariencia física que tienen. Y me gustaría saber por qué y cómo añade ese recurso. Hay personajes que empiezan con un aspecto desde Leo o Rike y que luego van mutando a lo largo de la historia. Y es una de las primeras veces que le veo hacer eso a parte de las consecuencias lógicas del paso del tiempo. Bueno, creo que una cosa de la First War, es que tiene estos muy usados, muy usados. Ellos dicen lo que saben. Y así escribieron estos, triste, triste, cynical, unpleasantes personas que han sido alrededor del bloco, que han visto un montón de guerra, un poco de unpleasandos y han tenido los scarsos de sus experiencias. El Age of Madness tiene una muy diferente, central casta. Ellos son jóvenes, tienen personas que encuentren su camino en el mundo. Ellos son personas que han llegado a la edulteria o solo solo en la edulteria. Y así, en un modo, Age of Madness es la historia de cómo estos personas se han convertido lo que ellos son. La First War tiene un set de personajes que son ya muy formados, y no realmente cambia dentro de la historia. En Age of Madness, ellos muy duro. Así que, adquiriendo esas caras y esas imperfecciones físicas, los cambios en el cuerpo, las muestras y las nuevas características, eso fue, creo que, parte de su desarrollo y su cambio en la historia. Y ellos se convirtieron algo nuevo, ¿sabes? Tener experiencia. Tienen la experiencia escrito en ellos. Los personajes en la trilogía de la primera ley, pues ya tenían una cierta edad. Eran personajes, cuando empecé a escribirlos, que ya eran mayores, que ya estaban formados. Eran personajes que te encuentras ya retorcidos y desagradables, un poco baqueteados por la vida y con muchas experiencias. En la edad de la locura, el reparto de protagonistas cambia. Nos encontramos con personajes mucho más jóvenes que están tratando de encontrar su lugar en el mundo. Es gente que todavía está convirtiéndose en quién van a ser. Todavía no tienen esas cicatrices. Todavía no tienen esa forma ni han pasado por aquello que les va a cambiar la vida. En la edad de la locura, en la primera ley, en la trilogía de la primera ley, ya son lo que son. Ya están formados. No cambian, efectivamente, a lo largo de la historia, porque ya tienen su carácter y su situación perfectamente definida. En la edad de la locura, sí que van cambiando. Van adquiriendo esas cicatrices, van adquiriendo esas costumbres, esas heridas, esas imperfecciones, esos nuevos rasgos que forman parte de su desarrollo y los transforman en alguien totalmente nuevo. Ese es, en parte, el relato que se está contando. Y esas cicatrices, estaba diciendo, también aparecen ahora en el mundo en forma de fábricas. Empiezan a transformarse. En el mundo de la primera ley te encuentras con una sensación de algo que está casi en ruinas, de edificios antiguos, de antiguas construcciones, de una tierra cubierta de maleza y esa maleza ahora desaparece. Y el curso del agua se cambia. Y empiezan a surgir fábricas que son como cicatrices sobre la piel del mundo, como si le estuviera cosiendo también al mundo una nueva identidad. ¿Qué es eso? El mundo que está creciendo y creciendo y creciendo como el mundo es. El mundo en nuestro mundo, no solo viene de una caja de mal contra el mal. El mundo que está creciendo como un gran tectónico, de social change, de economía growth, de tecnología. El mundo es constantemente creciendo y creciendo. Y no solo es como un paro en la cifra de la gente, como como se siente en la luna en una tormenta, y así que la gente se encuentra en un mundo en un mundo en un mundo que te está diciendo como un tamaño de bubbles, y todo el mundo, en un mundo, yo creo que iniziando en este periodo, la clase de la clase de la clase de la clase de la clase, un poco, que fue un par de las primeras grandes de economías, ya como en un mundo después de la occidente. Y así que es un mundo donde la aristocracia es estará bien Dice, en la fuerza de la economía, y la economía es la fuerza de la capacidad. y el siguiente cambio de cambio el cambio de cambio el cambio de la revolución lo que fue el siguiente lo que fue lo que no había visto en la época de fantasía la comisión de los empresarios la comisión de la inventaria la ralentía la cambio de la vida la transformación de la naturaleza y todo eso y así y cómo los personajes flotan en este mar de cambio me gustan los mundos que cambian según se va desarrollando la historia no que parezcan inmultables el mundo de la primera ley es un mundo que parece un mar en calma que está tranquilo y ahora nos encontramos con un mar que es una tormenta que está a punto de provocar un naufragio de los personajes hay un cambio de época también que las novelas de la primera ley están ambientadas en más o menos lo que sería el equivalente histórico de la aparición de la clase mercante de los mercaderes que es el primer gran cambio económico que se produce en la sociedad europea con la aparición de nuevas formas de dinero aparecen nuevas formas de poder y el siguiente gran cambio en ese sentido es la revolución industrial que es lo que trato en la edad de la locura es algo que no se suele ver en la fantasía épica y que me gusta poder tratar el poder empezar a hablar del cambio del mundo que aparezcan elementos como el ferrocarril como las fábricas como esa revolución industrial me gusta el que poder abordar eso durante la edad de la locura y encima hacerlo con personajes que son nuevos y que tienen una voz distinta pero yo creo ya os pregunta esto que no se trata únicamente de que aparezca la revolución industrial sino que hay incluso un pequeño cambio en el estilo de Joe sigue siendo tan divertido como siempre sigue siendo tan cínico y socarrón como siempre pero empieza a utilizar elementos de otras novelas si vais leyendo su obra ves que hay elementos de películas de guerra de cine negro, etc. y para mi una influencia bastante clara en la edad de la locura es Dickens el tipo de ciudad el tipo de sociedad el tipo de entorno en el que se encuentran los personajes es muy Dickensiano esas calles con adoquines cubiertos de hollín los niños mendigos e incluso utiliza recursos como que en mitad de toda esa sociedad en mitad de todas esas fábricas destruidas surgen flores blancas como si todavía fuera un símbolo de la esperanza sé que es Dindar que me va a decir que no pero vamos a ver si hay algo de esperanza en su libro que no 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 I mean, talking about Dickens, I've always been a big fan. Is that the right word to use about Dickens? Dickens fanboy? I've always loved Dickens, and, you know, he had that social conscience up to a point. He liked to tackle some social issues, and I think it's very hard to deal with the Industrial Revolution without tackling some of that inequality. There's great wealth, and there's great deprivation. You know, there's great progress and great advancement, and at the same time, there's squalor in the slums. And, you know, I was reading quite a lot about that era and about the way the slums were. You read some fascinating details, like the people would keep pigs in the streets outside their houses, you know, and they'd feed the rubbish to the pigs, and the pigs would eat the rubbish, and then they'd be butchered in winter. And so, the streets were these kind of squealing abattoirs between the terraces. Which is a kind of incredible image to have. So, wherever possible, I steal things from, you know, things that have actually happened, because they're generally more interesting than anything you can dream of. Well, I hope that no. I mean, there's a little bit of hope to the lecturers, a little bit, a little bit. A little bit, a little bit. No, it's not to be able to applaud the hope that the reader has the first time, but there's a little bit of hope. The novelist can't be just a cinese. It's got to be a little bit of optimism. It's got to be a little bit of optimism that allows you to raise the ánimo in some moment. You need to introduce, of course, details that are definitively positive. The book is quite cynical, it's true, but it's got to have those moments in which allow you to have a certain respiro for the reader. And in terms of Dickens, he's been a fanboy. Is he a fanboy of Dickens? Well, I'm going to be a fanboy of Dickens. его desde siempre tiene en su obra una cierta conciencia social. Se tratan cuestiones sociales desde el punto de vista de la revolución industrial. Si abordas la revolución industrial tienes que tratar esas cuestiones sociales, esas desigualdades de que existían, el contraste entre los más ricos y los que están en una situación más pobre. El avance que hay desde el punto de vista tecnológico y la conchambre en la que se vive en los barrios más pobres, en los slams. Y cuando iba investigando al respecto, descubrí cosas realmente sorprendentes. En algunas de las calles más pobres de las ciudades inglesas, lo que hacían era tener cerdos en la calle. Las familias tenían su propio cerdo al que le daban la basura. El cerdo se comía la basura y cuando llegaba el invierno, las familias se comían cerdo. Así que lo que ocurre es que surgen imágenes absolutamente extraordinarias cuando piensas en lo que podían ser las matanzas de decenas de animales en mitad de la calle, entre gritos, de lo más agudo. Es una imagen que me parece absolutamente increíble, así que la robé. Las cosas tienen que ir sucediendo, tienen que estar inspiradas en lo que ha ocurrido en el pasado, pero no puede ser todo absolutamente negativo, sino que tiene que haber una posibilidad de soñar. Y en contraste con la zona industrial, tenemos el norte. El norte es el último bastión de la fantasía, tal como la concebimos tradicionalmente. En el norte se produce un cambio en un momento determinado en la familia regente. Hay una familia, que si habéis leído los libros, de una manera o de otra ha sido siempre la que cortaba el bacalao en el norte. Y ahora hay un cambio en la estructura de poder y ese cambio en parte lo representa Rique. Lo representa Rique, que es un personaje que es bastante novedoso, es la hija del perro, es uno de los personajes que hemos tenido desde la primera trilogía y es la primera vez que hemos visto a una mujer asumiendo el poder en el norte de una manera o de otra o luchando por el poder en el norte y encima adquiriendo poder en el más amplio sentido de la palabra en el norte. Me gustaría que nos hablara un poco más de ella. Sí, es siempre difícil decir donde ideas first appeared, especialmente un poco después de que han aparecido. Si miras y piensas, ¿cuál es la verdad? ¿De dónde está? ¿Qué tal de la verdad? Y, por lo tanto, no puedo decir exactamente exactamente exactamente. Me, es parte 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 de la función de la padre y la posición que está en el norte y la cultura de ellos tienen en el norte. Parto parte de esta vacuación, como se dice, que alguien se debe de descargar. Entonces, ¿cuál es lo que tipo de personaje que pueda tener esa parte? y obviamente ella haces esto de la longa eye este gift de apacidad que es una de las más de las cosas que se han dejado en los libros a este punto y que es definitiva de ella también ella es una persona que es plagued por fit tiene este problema de tomar la normal en la sociedad pero ella es también una buena sensación de humor que creo que es siempre appealing y interesante y en el primer lugar tendo a tener estas loner characters you know Doctor y Logan y son de las loners y son de las y rica es muy parte de la sociedad y tiene un equipo alrededor y se ha Shibas y Zinifeo y otros que son de para ayudar a así hay un grupo dinámico con ella que he encontrado muy bien de la primera es difícil siempre identificar de donde surge una idea de donde viene sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo yo lo miro ahora y digo de donde coño se daría yo eso pero el caso es que aunque no esté seguro de donde surge Rike como tal sí sé cuál es la función que desempeña desempeña una función muy semejante a la que tenía su padre en la cultura del norte más o menos desempeña por lo menos el principio de la trilogía ese tipo de poder hasta que se produce un vacío precisamente de poder y hay alguien que tiene que dar un paso al frente y asumir esa capacidad ese rol además Rike tiene long eye como lo tradujeron el ojo la vista ojo largo que es el único elemento mágico que queda ya en la trilogía o en los libros lo que pasa es que ese elemento mágico le provoca toda una serie de ataques y afecta al papel que desempeña en la sociedad y hace que cambie la pretensión que se tiene de ella pero es alguien que siempre está de broma alguien que tiene sentido del humor mejor dicho y que es capaz de hacer una broma los personajes de la primera trilogía algunos de los más recordados Lonka Logan eran gente que estaba al margen estaban fuera de la sociedad y con Rike no ocurre eso ella tiene un grupo de gente que la rodea y que la apoya tiene a Kaul tiene a Iser se establece una dinámica de grupo que es bastante interesante y que me parece uno de los cambios más novedosos que puedo aportar en los nuevos libros y en la trilogía estamos hablando constantemente del mundo de la primera ley que es como se conoce el mundo de Joe pero en realidad ese mundo conocemos muy muy poco un par de países como mucho un par de ciudades estado por ahí sueltas pero hay lo que era una gran amenaza en el pasado todo lo que ocurre en el sur que ahora ya no está presente y sé que de momento yo he dicho que iba a escribir historias ambientadas en un mundo nuevo no soy un spoiler para nadie porque sé lo que va a hacer pero me gustaría saber si tiene planes en algún momento de explorar los territorios que nos ha ido introduciendo con pequeñas pistas aquí y allá ¿no? Hay dinero en el no hay que hay una sucesse y y se dicen yo no bigger que y voy a hacer de nuevo y exciting cosas y y las cosas son de nuevo y y y luego se vuelve a la más en su series así I am sure I llegue there I think the first es close to my heart it was my first es el mundo que he pensado y pensado desde que era un niño y dice que uno tiene un libro en el libro, y ese es el libro que siempre ha sido ahí, si te gusta y así que yo creo que siempre voy a volver a la primera forma en el tiempo he hecho un trilogy y tres standalones y un trilogy y así que la naturaleza, me horrifica a pensar de la posibilidad pero otro tres standalones y otro trilogy would be kind of symmetrical so that's sort of the idea at the back of my mind I like standalones and the opportunity it gives you to kind of you know, cover some ground you might not normally go to do some off-beat things, some different things, some different types of story and so yeah, you know, a standalone in the south standalone up north somewhere some sort of different variety of stories and then perhaps a trilogy where magic is kind of coming back into the world that's the thing that's at the back of my mind really I've been sucking the magic out the whole time so if it erupts back into a more modern world I think that could be quite an interesting thing it's probably going to take me about 70 years to actually do that if I ever think but I think that would be kind of the rough idea La verdad es que es un mundo muchísimo más grande llevo más de 15 años escribiendo sobre él y nunca he salido, nunca lo he explorado del todo más que hasta cierto punto he ido dando alguna pista aquí y allí y es que el caso es que la primera ley fue mi primera gran obra ese mundo es el mundo con el que soñaba escribir cuando era un niño dice que todos tenemos un gran libro, un libro en nuestro interior bueno pues ese es el mío, ese es el que yo iba a escribir que luego ha crecido y se ha convertido en algo más y me da un poco de miedo, me da un poco de reparo me da un poco de cosa, me da un poco de no sé qué llegar a decir ahora lo que voy a decir pero lo que voy a decir es que he escrito una trilogía luego he escrito tres volúmenes unitarios luego he escrito otra trilogía lo suyo era escribir otros tres libros unitarios y otra trilogía y así queda todo perfectamente simétrico y cerradito ¿qué os parece? esa es la idea que tengo, no sé si es lo que voy a poder hacer o no me gustaría intentarlo pero lo que no quiero es ser uno de esos escritores que dicen que nunca jamás volverán a su obra y que ya han hecho todo lo que tenían que hacer y que nunca tocarán de nuevo esos libros y luego los ves que escriben otros 15 volúmenes de la misma serie no quiero ser uno de esos tengo más cosas que contar tengo otras cosas en la cabeza pero también tengo historias del mundo de la primera ley igual puedo hacer que uno de estos volúmenes unitarios esté ambientado en el sur otro que esté ambientado en el norte ir cambiando un poco y contando distintas historias quizás sea eso lo que puedo hacer y quizás la siguiente trilogía tenga que ver con cómo devolver la magia al mundo hasta ahora he ido quitando la magia al mundo de la primera ley quizás ahora pueda volver a introducir la magia y creo que sería bastante interesante ver qué ocurre en un mundo que ha seguido evolucionando y que vuelve a tener magia un mundo que podría ser relativamente moderno lo que pasa es que para hacer todo lo que quiero hacer necesito 70 años por lo menos y no sé si me va a dar la vida para eso pero como mínimo esa es la idea yo tengo una teoría esta es presento yo así que pregunto lo que me da la gana en la trilogía y si no traduzco lo que me quiera o sea que me va a gustar todo en la trilogía del mar quebrado es una sociedad que ha llegado a ser moderna que ha vuelto a tener magia y en la que la magia ha hecho que la tecnología desapareciera y yo sigo con la perra que tengo que os la llevo diciendo años y es que son del mismo mundo ¿es posible que el mundo de la trilogía del mar quebrado y el mundo de la primera ley sean el mismo mundo y que la trilogía del mar quebrado sea la continuación después de que ocurran los acontecimientos que nos acaba de decir? well I would hate to spoil the opportunity for a wild theory on your part I'd always thought of the Shattered Sea as our world you know I thought of it as the elves are kind of us destroyed ourselves in some way which doesn't seem entirely unlikely I'd say whereas the first floor is more of an invented one so I think of them as different generally I wouldn't think of them as linked but I wouldn't want to stop you if you need to see a letter buy a book I never want to stop you I don't want to stop you espera que no me quiero caray yo es tu teorías y tanta ilusión pues adelante tu dirá pero yo siempre he imaginado que el mundo de mar quebrado era nuestro mundo que los elfos en realidad éramos como nosotros que de una manera u otra habíamos hecho ya lo que seguramente hagamos descargamos el mundo que nos rodea y me imaginaba el mundo de la primera ley como un mundo más de imaginación, donde predomina la fantasía y un mundo totalmente disparado, no lo he visto vinculado ahora, que a ti te hace ilusión y así te compras los libros tira, tira, sigue comprándolos te voy a preguntar una cosa que no tiene que ver nada con la temática y demás, pero si es algo que a mi me sorprende y me interesa mucho y que creo que tiene que ver con su forma de trabajar y es que es un escritor que cuenta las palabras que escribe cada día, y yo me imagino como un Excel en el que pone, pues que he escrito tantas escrito tantas, y el día más productivo de los últimos siete años ha sido este, y el menos productivo este otro entonces me gusta saber si eso le sirve aplicate, si eso le sirve para tirar hacia adelante, si es que quiere llegar en determinado momento, a determinado punto a tener una influencia en su estilo y en su forma de trabajar You know, writing would be a brilliant career if it wasn't for the writing The downside of the job First drafts I find quite hard work You know, grinding the words out Just getting the words down on the page That's the hard part, that's the work And so I do try and kind of set myself targets of a certain number of words to do Usually in a week, because per day is kind of, it's difficult to always commit Things happen in a day, you can't make the target But if you aim for a weekly one, you should be able to, you know, even things out And when I'm kind of writing well and things are flowing pretty smoothly and the book is well underway It takes a while to get rolling and to get things moving But once it's underway and you're familiar with the characters and the voices I kind of try to do 10,000 words a week That's a decent amount That's plenty That's enough Keep the ravenous editor away from your door But really getting to the end of the first draft is where the work starts in a sense for me I usually don't have a really strong and solid idea of what a book's going to be Until I've got that first draft down And when I get to the end I usually think, right, now I know what I need to do to the start In order to make this work Now I know what the book is that I'm writing So the first draft's kind of the discovery of what the book is And then in the revision and the rewriting is when you actually bring it together I've probably He's had the Michelangelo story before I'm sure I've told that about 15 times Michelangelo We have a lot in common He was asked, how do you make David? And he said, I begin with the marble And I remove everything that is not David And I take a similar approach After the first draft The first draft is the marble And then the editing Is the chipping away all the stuff that is not David You see And so I do a lot of rounds of revision Focusing on different things On the kind of character And then on setting And then the detail of the writing To kind of try and make the whole thing feel as distinct And cohesive as possible And so it's the rewriting really where the book comes together And that's also hopefully where I go from hating what I'm doing And thinking it'll be the end of my career To feeling quite pleased myself At the very end At which point, of course, it's time to Start a horrible, disappointing first draft of the next book Thank you What's the wrong? The truth is that the first draft is the most difficult for me It's when I have a good part of the work that I have to carry on I have a goal but I have to take a number of words For more than for a week and not for a day It's really very difficult to understand how things are going to work So I have to have a good place As far as things happen The things happen like when I'm writing Sometimes it's really necessary They take a bit of time to try to dedicate myself And I'm going to dedicate myself To find it for a bit of time I just dedicate myself And find it to be a great way I get it for myself My goal is to have When I go and say When I get a big book About six thousand words I do una cantidad bastante razonable, eso es lo que basta para tener alejados de mi cuerda los ansiosos editores que están gritándome, pidiéndome que se entregue el borrador. Pero el final del libro el borrador es cuando empiezo el trabajo de verdad. No tengo la idea muy clara hasta que no acabo con eso y quiero poder elaborarlo para saber qué es lo que ocurre hasta que llegue, hasta que llegue ahí. Realmente hay que tratar de formar el libro, es cuando cobran formas de hacer el libro por loco. Es lo que desarrolla el libro, la reescritura es lo que sirve de mucho. Y yo creo que lo que hago es un poco semejante lo que tiene que ir a hacer. Gracias. La historia que estoy contando, luego los personajes y los detalles van llegando y le voy tratando de dar forma de una manera distinta, trato de ser lo más coherente que puedo. Y eso lo logro mente en la reescritura del libro. Escribir estaría muy bien si no fuera porque tienes que escribir. Esa es la parte que más odio, la que luego tengo que hacer la reescritura, pero es la que realmente funciona. Es como he preferido tener una carrera, como he tenido hasta ahora, y que me permite seguir contando y seguir ganando mi vida y seguir haciendo los libros como os planeaba desde el principio y poder dedicarme a esta profesión. Nos queda un minuto. He corrido, pero he corrido porque queda una pregunta muy importante y me vais a ayudar todos. Vamos a arrancarle de su suje y conzoñosa alma el compromiso de que vuelve el año que viene. Gracias. You know what I said earlier about how much I love to crush hopes. So, I'm not sure this would necessarily be the best approach But you know I'd always love to come back here anyway That would always be my plan So yes